El Partido Popular ha vuelto. Eso al menos es lo que Pablo Casado ha asegurado en la convención que el PP ha celebrado este fin de semana en Madrid. Una convención importante de rearme ideológico en la que ha habido tres protagonistas indiscutibles. El primero, sin lugar a dudas, Juan Manuel Moreno Bonilla, recibido en lo oro de multitudes y entre aplausos como flamante nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El segundo, José María Aznar, que ha vuelto a casa y ha vuelto a pedir el voto para el Partido Popular, lo cual devuelve a muchos militantes desencantados la ilusión de volver a votar por esta formación. Y el tercero, indiscutiblemente, Pablo Casado, el líder de la formación, que ha sido el encargado de pilotar a este partido hacia el nuevo partido de la regeneración democrática, de la regeneración de edad, en fin, de prepararlo para los tiempos que vienen. El Partido Popular ha sido el gran protagonista político de este fin de semana y este lunes se encuentra con que le roba protagonismo el cisma que tienen en Podemos. Iñigo Errejón esta mañana anunciaba que entrega el acta de diputado. La verdad es que, al parecer, no le ha gustado nada esos comentarios que hizo Pablo Echenique diciendo, a ver se dimite, pero claro, no dimitirá porque de qué va a vivir hasta mayo. Me imagino que le ha dado ese ataque de seriedad de decir, bueno, no puedo tolerar que me digan esas cosas, devuelvo el acta de diputado, aunque eso sí, no abandono el partido. Me considero de Podemos puesto que soy uno de sus fundadores. Hablaremos de toda esta crisis de la izquierda, del panorama político. Ah, y por cierto, un día como hoy tendremos que hablar de la guerra que Risto Mejide ha desatado contra Eduardo Inda. Dentro de un rato hablaremos con Eduardo Inda. Todo se inició cuando el periódico OK Diario denunció la presunta ilegalidad del chalet de Pablo Iglesias. Risto Mejide salió de inmediato en defensa del líder de Podemos, acusando a Eduardo Inda de haber mentido. A partir de ahí ha habido una gran discusión en torno a todo esto que culminaba con que el otro día Eduardo Inda recibía un golpe con una cámara de televisión. Nosotros tuvimos ocasión de hablar con él aquí, de preguntarle qué es lo que había ocurrido, si le parecía que había sido o no una agresión provocada. Él aseguró que sí. Y hoy mismo Risto Estado Mejide nos ha sacado en su programa justamente preguntándose que cómo es que le preguntábamos tal cosa. En fin, luego hablamos con Eduardo Inda para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo con todo este lío. Son asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Buenas noches. Pueden sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o si lo prefieren, pueden vernos a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube El Distrito TV, en Twitter, arroba Los Intocables TV, en Facebook, Distrito TV y en WhatsApp. Pueden utilizarlo para mandarnos sus mensajes con todas sus opiniones al número 669-7286-73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes bien a fin de mes? ¿Tienen algún problema de carácter financiero? Si es así, decirles que en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Así que llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Javier Galue. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Don Luis Magán, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos. Alfredo Pérez Diguero, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches, Javier. Y también con nosotros, Miguel Ángel Recuenco. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, ahí que estamos. Bueno, gracias por acompañarnos después de este fin de semana intenso que habéis tenido en el Partido Popular. Ha estado muy bien, sí, muy bien. Entretenido a tope. Nos tienes que contar porque se ha convertido en el gran tema. Bueno, hoy las portadas de los periódicos, lógicamente, todas le dedicaban sus principales caracteres a esta convención de rearme ideológico celebrada por el PP en Madrid. Vamos a echar un vistazo a algunas de ellas. Por ejemplo, diario ABC, que lleva en su portada el siguiente titular. Casado llama a los votantes a rechazar copias y volver al PP. Y dice, presenta su hoja de ruta, desde reinstalar el orden en Cataluña hasta la revolución fiscal. Portada del diario La Razón. Casado une al PP verdadero en el centro para frenar a la Vox. Reclama sumar toda la derecha del PSOE frente a los partidos que se disfrazan de PP. El País. Casado utiliza su discurso más duro para proclamar el regreso del PP verdadero. Cierra la convención con una llamada a recuperar la confianza de los votantes de Vox. Y El Mundo. Casado ofrece un contrato liberal para regresar al PP verdadero. Cierra la convención con un discurso entusiasta de autoafirmación y llama a unir el voto para unir a los españoles de nuevo. La verdad es que ha sido una convención de la que todos los que han asistido del Partido Popular han salido ilusionados con el mensaje que han recibido. Entre otras cosas, al ver a un líder como Pablo Casado con un discurso muy coherente, de más de una hora de duración, que les mantuvo a todos expectantes para decir que quien quiera que gobierne el PP, lo que tiene que hacer es, justamente eso, votar al PP. Y digamos de una vez que quien quiera que gobierne el PP, tiene que votar al PP. No quiero un PP pequeño, no quiero un PP que sea uno más. Quiero un PP ambicioso, quiero un PP que convenza, quiero un PP que ilusione. Quiero que salgamos a ganar, no a empatar. Y vamos a ganar y a recuperar el futuro de una España en libertad. Muchas gracias. Un Pablo Casado que levantó de sus asientos a todos los asistentes en una convención en la que, como decimos, hubo otros protagonistas. Quizá el más destacado, José María Aznar. El expresidente del Gobierno ha vuelto, porque como ustedes saben, se había ido. No estaba pidiendo el voto para el PP, no estaba haciendo campaña para el PP, no se sentía a gusto dentro del PP. Ahora ha dicho, sin ningún tipo de ambajes, y además bien clarito para que todo el mundo le entienda, que él está ahí y que pide el voto para el PP, que ahora lidera Pablo Casado. España tiene planteado un desafío existencial y tenemos que responder a ese desafío con toda serenidad, pero con toda firmeza. Tenemos que responder con decisión, con voluntad, con visión histórica, con coraje, con ganas de futuro y tenemos que responder también con los votos. Y no quiero dejar esta mañana nada a la interpretación. Los votos que España necesita para responder con éxito a este desafío contra nuestra continuidad histórica y contra nuestro futuro son los votos que deben de ir al PP y que desde ahora pido para el PP. La verdad es que si hace unos meses nos dicen que íbamos a encontrarnos con una serie de elementos como los hallados este fin de semana en esta convención, no nos lo creemos. Hemos visto una convención con un Pablo Casado, nuevo presidente del PP, con un Mariano Rajoy de retirada, con un José María Aznar que viene de invitado estrella, con un Pedro Sánchez en el gobierno, con una María Dolores de cospedal de invitada al Congreso, y con un Juan Manuel Moreno Bonilla aclamado en olor de multitudes como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Estamos evidentemente muy satisfechos, muy contentos, muy ilusionados, con mucha responsabilidad, pero con muchas ganas de trabajar. El Partido Popular es una familia, somos un equipo y un equipo donde cada uno tenemos una responsabilidad. Yo tengo la inmensa responsabilidad de dirigir la comunidad autónoma más poblada de España, pero eso no supone que esté por encima de otros compañeros que son presidentes de comunidades autónomas, de alcaldes, de alcaldesas, de compañeros que hacen la vida orgánica. En definitiva, cada uno tenemos una función y cada uno tenemos una misión. Y yo intentaré, desde mi responsabilidad en Andalucía, pues trabajar para que pronto se produzca el cambio en España. Bueno, y si algo que hicieran todos los asistentes, era que al marcharse lo que se llamaban era ilusión. Miguel Ángel Recuenco, tú has estado allí, cuéntanos, ¿qué se ha vivido en esta convención del PP? Bueno, la verdad es que lo habéis resumido muy bien con estos vídeos que has puesto. Por un lado, se ha escenificado a través de ese vídeo de José María Aznar lo que ha sido capaz de hacer Pablo Casado en estos seis meses, que es volver otra vez a atraer a mucha gente importante dentro del Partido Popular que había terminado desencantada con la anterior entapa. Entonces, yo creo que eso demuestra lo que es un gran líder, ¿no?, el ser capaz de traer gente que siempre ha trabajado por el Partido Popular o que ha creído en los ideales del Partido Popular, que en un momento puntual no puede estar conectado. Sin embargo, él ha sido capaz de, otra vez, de traerlos, de rescatarlos y unirlos otra vez al proyecto. Y, oye, escuchar a José María Aznar pedir el voto para el Partido Popular, pues, hombre, a un militante de base como soy yo y con una responsabilidad a nivel local siempre es bueno escucharlo. Y eso hay que reconocérselo que lo ha conseguido Pablo Casado en un tiempo récord. Esa es la realidad. Segunda cuestión que se ha demostrado es, por lo que ha dicho el presidente, flamante presidente de la Junta de Andalucía, ¿no?, el Partido Popular si algo tiene es equipo y si algo tiene es gente capaz de cubrir diferentes responsabilidades. Y, además, no ha sido el único que lo ha dicho. También Feijó, en su día, en la primera intervención, nosotros, pese a que tenemos un gran líder, huimos siempre del macho alfa. O sea, es decir, otras formaciones políticas, al final, tienes a Albert Rivera, quitas Albert Rivera y quitas Inés Arrimada, sí que hay, nada, el vacío, ¿no? Te vas a Podemos, pues, poco más o menos, o sea, y te vas al PSOE, caída la Reynón Andaluza, pues, no queda nadie, o sea, queda nada más que el que está en la Moncloa sujeto por separatistas y por proletarras. Pero estamos hablando de que el Partido Popular justamente es eso, tiene un equipo, además hay gente joven, suficientemente preparada, que estamos todos en torno a los 40, 50, 50 años, dando un paso al frente y tirando otra vez del carro y de esos ideales. Y creo, ese vídeo, por ejemplo, de Juan Monbrero Bonilla viene a resumir eso, ¿no?, la capacidad del Partido Popular. Y, por último, pues, hombre, yo creo que el presidente, en su discurso, tocó todos los puntos, todos los ideales del Partido Popular, un decálogo con 10 medidas o con 10 puntos claros de lo que es el programa del Partido Popular, que ahí estaban, lo que faltaba era hacer la política, ¿no? Y Pablo Casado se está encargando de hacer la política, es decir, menos, a lo mejor, gestión económica, que cuando uno tiene esa responsabilidad, como tuvo Mariano Rajoy, dice esa responsabilidad, o esa gestión económica, porque lo primero era comer, dice, pero a día de hoy estamos hablando de otra serie de ideales y de valores políticos y sociales que hay que oponernos encima de la mesa y que siempre los ha tenido el Partido Popular. Y, además, alto, claro y sin ninguna duda, todo lo demás son copias. Es decir, al final, gente que estaba en el Partido Popular, es decir, defendió en su día estos ideales y ahora se ha ido a otra formación política, pero los ideales están dentro del Partido Popular. Es decir, no se han ido los ideales con esa persona que se ha marchado del Partido Popular. Y si no han estado nunca en el Partido Popular y ahora defienden una serie de ideales, esos ideales los tiene el Partido Popular. Te vemos muy favorable, es lógico, eres del Partido Popular. Sí, por si tuve. Tú, que no eres del Partido, ¿cómo lo valoras? No, 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 Miguel Ángel ha venido enchufado ya, ¿eh? Enchufado en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Con la directa apuesta. Exactamente. A ver, yo creo que el Partido Popular ha abierto los brazos, ha abierto el abanico y ha querido cubrir desde lo más derecha a derecha hasta lo centro, centro que ha podido. Ha llevado a Rajoy, ha llevado a Aznar, ha invitado, por ejemplo, a Vargas Llosa, que también ha colaborado, entre comillas, con Ciudadanos. Quiero decir, ha intentado, con cierta simbología, tratar de cubrir lo que es recuperar para ellos el tirar esa red lo más grande posible. Tú habías dicho que había tres invitados especiales, que eran Aznar, Rajoy y Juan Manuel Moreno. Yo creo que había cinco, había dos más que se nos han olvidado, que no estaban físicamente, pero estaban allí. Uno es Ciudadanos, que es esa parte que está allí, que quieren recuperar, y Vox, que yo creo que también es un protagonista que sí estuvo, sí lo nombraron mucho, y yo creo que estuvo más de lo que, por lo menos lo que sale en la tele. Yo no estuve allí, pero lo que sale en la tele, yo vi más de uno, si no hablando de Vox, hablando sobre Vox o diciendo Vox directamente. Y sí creo que es un motivo de preocupación importante, porque, bueno, como lo hemos dicho aquí, ahora vienen varios meses con el juicio más importante de España, donde Vox va a ser muy protagonista. Esa es la acusación particular, y su secretario general va a estar en cámara mañana, tarde y noche, y si lo saben utilizar bien, pues va a tener un problema ahí al Partido Popular, porque van a tener un altavoz Vox importantísimo para cubrir eso. El problema es que no hay un partido tan grande, y menos el PP ahora, que pueda cubrir tanto, tanto espacio ideológico. Entonces, muy probablemente ceda el centro a Ciudadanos, y le dé vía libre, y de hecho la designación de Díaz Ayuso y Almeida creo que va por allí. Creo que al final ellos van a decir, mira, puede ser que por la parte derecha se nos esté yendo más gente, y entonces se nos vaya a ir más gente, previniendo todo lo que estoy diciendo del juicio y de todo esto, y de que es algo nuevo. Lo nuevo siempre ya es un factor importante. Cuando es algo nuevo, generalmente eso ya es un plus. Entonces, creo que en ese sentido van a tener que ceder, porque las dos partes es imposible cubrirlas. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, esas dos partes, Javier, las cubrían hasta hace muy poco los dos grandes partidos. Es decir, vivimos una sociedad tan cambiante que realmente han desaparecido los dos baluartes de esos espacios que eran tan amplios. Es decir, el PP por una parte y el PSOE. A mí me parece muy interesante en la convención de este fin de semana, que ha sido muy intensa, la vuelta del verdadero Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular es verdad que ha vuelto, gracias en cierta forma, por una parte, a Vox. Y Vox ha aparecido, gracias en cierta forma, a Puigdemont y a su corte celestial. Lo que decía Miguel Ángel de que, bueno, lo que le hemos oído al presidente Casado de que no voten a copias y que voten al original, es cierto, pero por ahora las copias se venden muy bien. Es decir, el resultado de Andalucía con 12 escaños ha sido absolutamente sorprendente y las expectativas que tienen en distintos parlamentos autonómicos y sobre todo las elecciones europeas por parte de Vox son realmente satisfactorios para ellos en un principio. Yo creo que Casado se ha convertido, se ha consolidado definitivamente, yo creo que como líder del Partido Popular, ha habido un enterramiento muy dulce, muy sereno y muy querido al marianismo. Es decir, ya no se puede pensar en la figura de Santa María, ni siquiera del propio Mariano Rajoy para volver a dirigir el Partido Popular y a mí me da la sensación de que la propia figura de Casado ha salido engrandecida, no solamente para los militantes, sino para los potenciales votantes del Partido Popular. Veremos lo que pasa en las próximas elecciones. Y hay una cosa también muy interesante desde mi punto de vista, que ya todos los partidos se habían subido al carro del presidente Sánchez. Es decir, esta prolongadísima campaña electoral ya se han subido todos al carro y ya estamos en campaña electoral permanente hasta el 26 de mayo, si no me equivoco, hasta el 26 de mayo de este año. Alfredo, ¿quién presentará? Yo, como bien ha dicho todo al principio, que han sido todos asistentes muy ilusionados, pero el problema no es que se hagan ilusionados ellos, sino que hay que ilusionar a los electores y a los ciudadanos. Y yo creo que, al igual que dice Luis, el PP… me hubiese gustado este PP hace unos meses, porque evidentemente no estaríamos en lo que estábamos, yo creo, ahora, en lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque la gente se ha cansado ya de lo políticamente correcto. Es decir, lo que había estado ahora, el complejo de decir las cosas, la mediocridad a contarlas, el miedo al reproche social, de repente, gracias a Vox, como dice Luis, parece que el PP ha dado una vuelta de tuerca, ha visto que este espacio es mío y quiere ocuparlo. Veremos a ver el ciudadano ahora que lo que piensa, porque la ciudad de la calle es tal que yo creo que nada más que se habla de Vox. Es impresionante, o sea, que nada más que existe Vox y el PP parece que no existe, y ningún partido más. O sea, es decir, la gente está tan quemada con esa mediocridad política, que ya digo que esto de lo políticamente correcto, que suele ser lo más incorrecto, la gente se ha cansado ya de decirlo y contarlo. Y que, por tanto, sí que estimula, cualquiera que escuche, señor Casado, yo creo que le estimula, en el sentido de que ole sus pinreles, porque dice las cosas como tiene que decirlas, y como deberían haber dicho hace mucho tiempo el señor Rajoy, que es el que estaba al frente del PP, y que, ya digo, la mediocridad política ha conseguido que la gente se cambie de chaqueta, se cambie de color y que piense diferente. Por eso, me parece muy bien, ojalá Vox quitase votos a Ciudadanos y al PSOE más que al PP, porque evidentemente yo creo que hace falta un centro derecha más fuerte que lo que hay, y dejemos ya estas ranciadas de progresismo mediocre que ha llevado a que esta ciudad española esté acomplejada, para decir según qué cosas, acojonada, para tratar las cosas como deben ser, y que al final yo creo que eso, que la gente quiere decir lo que es, quiere decir lo que piensa, y que ahí están las estadísticas, las cifras y las letras, para que nadie nos calle, sea del color que sea, Javier. Sí, esto, lo bueno de esta convención es que ha sido el rearme ideológico, como bien se ha señalado, y ahora los que hemos asistido a esa convención tenemos una obligación, es decir, yo tengo una obligación y tengo un mandato, que en cada rincón de Leganés se sepa el mensaje del Partido Popular. Lo dijo Pablo Casado, que irá ahora a todas las plazas y a todas las calles. Dices que esa es mi obligación ahora, como máximo representante del Partido Popular en Leganés, es trasladar ese mensaje que nos ha lanzado nuestro presidente. Y lo que sí que debo decir es que no es que el PP surja o lance este mensaje porque exista Vox. Hace seis meses, cuando llegó Pablo Casado a la presidencia, si por algo lo eligieron los militantes del Partido Popular, fue que, por esta contundencia, por este aclaro de mensaje, lo que pasa es que ya era más en clave interna, porque solamente votábamos los que éramos los afiliados del Partido Popular, y ahora mismo lo que ha hecho Pablo Casado es decir, esto que os conté, además así inició el discurso, lo que a vosotros os conté cuando me elegisteis presidente hace seis meses, pues en estos momentos quiero ser presidente de España y lo tienen que conocer todos los españoles, porque lógicamente si al PP le va bien, a España le va a ir bien. Y la verdad es que a las pruebas me remito que cuando el PP ha estado gobernando España, pues evidentemente España ha ido mejor, o sea, con las políticas del Partido Popular. Es decir, económicas que siempre han funcionado, y es verdad que también hay que asumir las críticas, los errores, y aprender de esos errores para no volver otra vez a cometerlos. Y esa, fíjate, esa es una ventaja que tenemos en el Partido Popular que otras formaciones políticas no lo tienen. O sea, yo cuando dicen, no, eso es un partido viejo, yo cuando escucho, eso es un partido viejo, digo, no, vosotros sois un soufflé, es decir, que en estos momentos estáis creciendo porque es la novedad, parece que te está llamando la atención, pero no, o sea, aquí lo difícil es mantenerte en el tiempo, tener esa consistencia en el tiempo y tener claro de dónde vienes para saber dónde vas. Y es verdad que esos ideales, esa parte es la que habíamos abandonado, el mensaje político, o sea, verdaderamente el mensaje político. Y como partido político tienes que tener la capacidad, lógicamente, de ilusionar, no solamente es economía ni solamente es gestión. Que parece que se olvidan los ciudadanos de esto y se da, por supuesto, que siempre que gobierna el PP la gestión va a ser buena, ¿no? Pero, y a nosotros como partido político en determinadas ocasiones se te ha olvidado tocar esa fibra, tocar ese corazón y evidentemente en eso Pablo hay que reconocerle que en los seis meses que lleva va como una moto y tenemos una obligación hasta las locales. O sea, el vuelco que ha hecho en Andalucía Pablo Casado pues ha sido justamente eso. Y Bonilla, porque él también se ha volcado dentro de Andalucía, pero también el propio presidente se ha involucrado allí a tope, ¿no? Para conseguir ese resultado satisfactorio. Javier, hay razón que estáis emocionados con el Congreso. Bueno, tenemos una obligación. Para eso se hacen estas cosas, ¿no? Es como una arenga militar, para que luego vayan al combate, ¿no, soldados? Pero eso digo, no, pero yo... Tendría que haber invitado al Congreso. Mira, a todos los que me invitan, voy. Sabes que te he dicho antes que habéis tenido el peor director de la policía y el director que me han más sancionado. Por tanto, atravesados, no, es lo siguiente. O sea, que tener un cargo político al frente de la dirección de la policía, que más conflictos ha habido internos, más peleas ha habido internas, más cosas sucias ha habido indestinas, y no ha sido capaz de resolverlo. Y tener el portavoz del PP en el Senado, a mí, cuando menos me da... Te voy a decir vergüenza por no decirte algo superior. Se va aguardando esto. Sigo diciéndote lo que he dicho anteriormente, que espero que tengáis y se hagáis reforzado de esto, porque la ciudadanía está tan harta. Y como tú dices, hace seis meses lo dijo. Tenía que haber dicho a lo mejor hace ocho, diez o doce. Es decir, yo espero que no sea tarde, porque al final, en tiempos de aguas revueltas, al final, gana el que menos te esperas. Y como tú dices, sí que es cierto que ha resurgido alguien con el cual todo el mundo está emocionado, pero que yo prefiero que se lo quitasen, en verdad, a vosotros, que digo que ya bueno, que es lo que tal, a naranja y al rojo, porque desde luego yo creo que ganaríamos todos. Bueno, vamos hacia un momento complicado. Es decir, a mí me parece que las iniciativas de Casado son muy estimables, pero vamos a un momento en el que se va a comenzar el juicio a los políticos encausados catalanes, que es un terreno de juego en donde Vox y Ciudadanos se mueven muy bien. Es decir, los mensajes antiindependentistas se mueven francamente bien. Es decir, y vamos a ver cómo reacciona el Partido Popular, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Es que son el 26 de mayo y como pasa el tiempo a una velocidad formidable, nos vamos a encontrar en ellas muy pronto. Al margen de que es cierto que estas elecciones, no tanto las europeas, que yo creo que se votan siglas, pero sí las locales, que se votan personas, que se votan líderes, en menor medida de las de la comunidad. Pero vamos a ver el resultado de la tensión que se va a generar, no solamente en el territorio político de Cataluña, en Cataluña con respecto al juicio, sino en la situación, las, entre comillas, alarmantes noticias que están llegando de la ralentización económica. Nos encontramos con una situación que nos va a afectar a toda Europa y probablemente a todo el mundo a corto plazo. Quiero decir que a lo mejor la ralentización que están anunciando es más grave de lo que sucede. Entonces, es decir, se dan una serie de circunstancias que van a conformar una realidad, entre comillas, desde mi punto de vista, bastante más adversa de la que se cree calzado, para el Partido Popular. De todas formas, yo creo que es un fenómeno un poco global, y no solamente de Europa ni de España, el hecho de que está cambiando el péndulo. Si uno ve el mapa de Latinoamérica, hace cinco años era casi todo rojo, casi todo rojo. Brasil, Venezuela, menos Colombia y Panamá, de resto casi todo rojo. Entró Argentina, cambió a centro-derecha, cambió Brasil a derecha, ahora es todo azul, llamando rojo y azul, salvo dos o tres países. ¿Por qué? Porque realmente la gente se ha dado cuenta que solamente con discurso y con populismo no se llega absolutamente a ninguna sociedad avanzada. Yo creo que en España va a empezar el péndulo a cambiar, bastante. Eso implica, por varias razones, una, el gobierno lo tiene Pedro Sánchez, y con lo que tú has dicho muy bien, Luis, la situación global, sumándole la situación de tener un gobierno que no lo está haciendo nada bien, pues eso le va a ir quitando muchísima atención y votos al PSOE. Podemos tener una crisis de un par de narices, que por cierto va, creo que vamos a hablar luego de ello, pero va a afectar muchísimo al PSOE también, porque es la muleta del PSOE para poder gobernar. Si no está Podemos fuerte, pues el PSOE la muleta se le va a caer y van a, vamos a ver un montón de ayuntamientos y de otro, de alcaldías, etcétera, que van a cambiar, por supuesto, de color y de ideología. Eso implica, yo creo que una mejor condición de España para poder afrontar esos malos momentos que pueden llegar, o por lo menos momentos que pueden tener ciertos riesgos. Yo, lo único que sería bueno es que lo que se ha hecho en Andalucía sirva como, yo diría como modelo, para irlo puliendo y aplicarlo en otros sitios, para que, primero, no parezca que ya que yo he votado un cambio y ahora el cambio se está peleando todo el tiempo, resulta que eso no sea así, sino que sencillamente el cambio sea para algo muchísimo mejor. Lo malo es que en Andalucía la gente está esperando un cambio mañana y eso no va a ser así. Es muy difícil porque estamos hablando de poner a una persona, pero que de ahí para abajo todo el mundo es de la que se fue. Mira, a raíz de todo el mundo. Perdón, un segundito, pero hay que tener en cuenta una cosa con respecto a Andalucía, que es verdad, que tienen el empujón, el rebufo del triunfo, pero no tenemos que olvidar que el Partido Popular en Andalucía ha sacado su peor resultado y que gobierna. Esas cosas contradictorias que tiene, digamos, un poco la política. Y es verdad que va a ser un reflejo evidente, digamos, el éxito que tenga Moreno Bonilla en su gestión en Andalucía. O no, exactamente, el éxito o no que tenga Moreno Bonilla en Andalucía va a condicionar mucho, digamos, el resultado a nivel nacional. Pero que no nos olvidemos que exactamente han conseguido un peor resultado en su historia. Decías, Javier, yo lo que no termino de entender es cómo en un país desarrollado como España la izquierda sigue existiendo. O sea, es decir, tú te vas a cualquier país europeo más desarrollado y se llamen de una manera o se llamen de otra, las políticas de izquierda no existen. O sea, ese populismo, es que yo de verdad, como ciudadano del siglo XXI, nacido en 1976, digo, ¿cómo puede ser que todavía en España alguien aquí se plantee votar a Podemos, incluso al socialismo, después de todo lo que se ha desarrollado en España? O sea, lo tengo así de claro, donde me muevo y me dicen, ¿cómo eres? Dice, que tenemos un presidente del Partido Socialista. Digo, ya, digo, si es que lo raro es que... Pero, digo, al final, ¿en manos de quién está? O ¿cómo se ha montado ese gobierno? O sea, digo, es que estamos hablando de que un gobierno no es realista. Digo, ¿aquí por dónde vamos a atender? Lo tengo claro hacia dónde vamos a atender, hacia un modelo de ciudadanos, hacia un modelo del Partido Popular, y yo no sé qué cabida podrá llegar a tener Vox. Dice, es el experimento de Andalucía. Yo ayer, por ejemplo, escuché algunas declaraciones de Albert Rivera, que veis en la tele... Claro, Ciudadanos ha quedado descolocado, porque Ciudadanos, hasta la fecha, ¿a qué jugaba? Cuando estaba Mariano Rajoy. A darle al muñeco de pim pam pum, que era el Partido Popular, en estos momentos que estaba en el gobierno. Desde el momento que no sabe hacer esa política, porque era donde él estaba ocupando el espacio del... Era donde él veía que estaba comiéndole el terreno al Partido Popular, y ya no tiene el muñeco de pim pam pum, se ha quedado sin espacio. Dice, ahora estoy disparando al Partido Socialista, y dice, pero bueno, es que aquí vienen los de verdad, que son los del Partido Popular, a los que yo he estado machacando, a los que he hecho todo lo posible. Lo que pasa es que no le ha quedado más remedio, incluso para no montar el gobierno en Andalucía, porque las vueltas que ha dado en Andalucía el señor Marín y compañía, para no montar un gobierno con Partido Popular y con Vox, incluso ayer escuchabas a Albert Rivera, otra vez criticando al Partido Socialista y al Partido Popular, y diciendo, pero Tronco, que somos socios en Andalucía, que a partir de ahora tú tienes tu cuota de responsabilidad, es decir, Andalucía, como tú dices, Bonilla es el máximo representante y tendrá su responsabilidad, pero tiene ahí una serie de consejeros que evidentemente van a tener la suya, lo que no vale ya es escurrir el bulto, ha llegado la hora de los valientes, la hora de decir, oye, mira, aquí estamos para dar un paso al frente, y en eso el Partido Popular nunca ha tenido ningún complejo, y yo siempre lo he dicho en estas mesas, digo, ¿a qué viene Ciudadanos?, ¿a qué viene Vox?, el Partido Popular asume las críticas, muchas críticas, pero tenemos la valentía de decir, oye, estamos hechos para gobernar, tenemos capacidad, tenemos equipo para gobernar, los demás, o veo mariposeando, o veo en la ciencia ficción, también un poco de la política, para allí y para acá, pero cuando llega la hora de la gestión, al final está siempre, el de siempre, el Partido Popular. Pero una cosa, perdón, un inciso, sin embargo, Ciudadanos y Vox son los que más crecen en las encuestas, que te voy a contar, y de hecho en las elecciones, siempre el PP ha ido perdiendo, perdiendo, y Ciudadanos y Vox son los, y los líderes también empiezan a ser los mejores valorados, o sea, que hay algún... Por eso he dicho que el mensaje político de Pablo Casado es la parte que ha recuperado el Partido Popular, que la teníamos más abandonada, preocupándonos de otra serie de cosas, y es importante hablar de política, que no se nos olvide nunca que somos un partido político, es decir, que no somos gestores solamente. Un partido que en su ADN tiene vocación de gobierno, y además tiene una ventaja en este sentido, en los momentos que se avecinan, es que ha desaparecido, si no me equivoco, ha desaparecido en el panorama, así a corto plazo, nuevos juicios o nuevas sentencias referidas a los casos anteriores de corrupción del Partido Popular, que eso ha drenado por completo en la última época de Mariano Rajoy, y la ha drenado formidablemente al Partido Popular. Solamente levantar un acta a favor de Mariano Rajoy, es decir, Mariano Rajoy se enfrentó a una situación en este país que estaba al borde del auténtico precipicio, es decir, la mentalización que tuvo y la gestión económica, prioritariamente económica, que tuvo Mariano Rajoy en los primeros meses, incluso los primeros años de su gestión, fue realmente probablemente la única que podría hacer, lo que pasa es que es verdad que mentalmente se quedó en esa época y afortunadamente esa época pasó. Y en estos momentos la situación, o sea, el panorama político al que se enfrenta Casado es mucho más, como se dice, mucho más ventajoso para el que dice, políticamente hablando, es mucho más fácil de manejar, en principio. Pero, fíjate, decía Javier, con razón de que están subiendo en las encuestas Ciudadanos y Vox. Y Vox, bueno, Vox sigue porque está atrayendo gente por el mensaje que ha estado diciendo, y yo creo por el descontento de todo el mundo con los otros partidos. Pero con Ciudadanos, fíjate, con la negociación de Andalucía, yo estoy en muchísimos grupos de gente metida, cada vez hay más descontento por la negociación que han hecho. Es decir, preferir pactar o apoyar políticas del PSOE, por ejemplo, y no con Vox, siendo un partido constitucionalista, ¿por qué motivo no? Y la gente está viendo que eso, que no saben, o sea, hay mucha gente que no sabe de qué va Ciudadanos, como decía Miguel Ángel. Es de derechas, es de centro, es de izquierdas, y yo creo que ahora el sentir generalizado es que busca ese descontento del PSOE, llevarlo a su sitio, y la gente que podía estar en el centro derecha, o sea, que estaba ahí navegando con el mensaje que daban y que decían, ven que ahora que arrimada se la corta un poco los pies porque le quita por antagonismo al aranjito, que el otro no dice más porque no dice, bueno, quiere decir, o sea, y al final ellos mismos tienen un poco un río dentro de ahí que no saben si van o vienen, y el descontento del ciudadano medio, después de ver la negociación con Andalucía, desde luego es muy grande. Por eso digo que a mí me parece mejor que... A eso voy, si eso es lo que a lo mejor no me ha sabido explicar, es decir, oye, es que se tiene que quitar la careta, y cuando se tiene que quitar la gente la careta es cuando te das cuenta de lo que hay detrás de esa careta, y esa es la realidad que está viendo uno, o lo que ha visto uno en Andalucía, que al final le ves y dices, ¿a qué estás mariposeando? O sea, dice, ¿a qué estás mariposeando? Es decir, si ningún complejo para adelante... Yo lo que pasa es que cuando lo ves desde atrás, y no como un ciudadano, sino como, por lo menos, mi profesión, es lo siguiente, si Ciudadanos está en el centro, ¿cuánto mide el centro? De ancho. Si Ciudadanos crece, pues coge de la derecha y coge de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un consultor y le hago consultoría a Ciudadanos, yo digo, mira, aquí el Partido Popular se te va a ir un poco hacia Vox, porque precisamente necesita quitar aquello que te está mordiendo, ¿no? De un lado de una oreja. Entonces, claro, pero yo también tengo el centro de este lado, y resulta que el PSOE se me va a ir hacia Podemos, porque Podemos tiene una crisis de un par de narices. Entonces, me está dejando este espacio libre. ¿Qué tengo que hacer yo para que esa gente me vote a mí? Ojo, que el centro es así, no es así. Estamos hablando de así. Entonces, así, en la cámara. Entonces, esta gente que está aquí necesita un mensaje para poder atraerlo. Y ahí va la estrategia. Yo lo entiendo perfectamente como estrategia política. Yo he hablado con mi abuelo y le decía, digo, abuelo, entonces la virtud no está en un lado y en el otro está en el medio. Y dice, hijo, en el medio está la mediocridad. O sea... Habla Galway de un centro que parece tres centros, lo que nos recuerda un poco a Pedro Sánchez cuando habla de las tres derechas, es porque está claro que el protagonista indiscutible de la crónica política de este fin de semana ha sido el Partido Popular, pero el resto de formaciones también han tenido actividad, entre ellas un Pedro Sánchez, que saca a pasearlo de las tres derechas. Pausa y les contamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que el acuerdo de Andalucía, que ha tenido tres protagonistas, el PP, Ciudadanos y Vox, y que ha conseguido un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía, que ha desalojado por primera vez en casi 40 años a los socialistas, ha llevado a la izquierda a sacar a pasear los Doberman, de lo que han de van batizar ya como la derecha, la extrema derecha, o incluso las tres derechas, como ha dicho Pedro Sánchez este fin de semana. Ahora que escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir ¡Viva España! Nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor. ¡Viva España! ¡Claro! Pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad entre españoles y a la diversidad territorial de nuestro país. Si uno mira los discursos de los distintos líderes políticos, de verdad, si es que ahora mismo el espacio de la moderación y el sentido común lo representa el Partido Socialista y el gobierno de España frente a una derecha decadente, decadente y sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización. También Ciudadanos ha tenido actividad este fin de semana, lo ha tenido concretamente en Valencia, donde se ha presentado la candidatura de Toni Cantó para la Generalitat Valenciana y ahí Albert Rivera ha reivindicado que el papel de Ciudadanos es el del partido que se encarga de construir los puentes en este país. En vez de hablar de los demás, hablemos de España y de los españoles, que son los protagonistas de la vida pública de este país. Ciudadanos es un partido generoso, Ciudadanos es un partido que llega a acuerdos, el partido con más acuerdos de España, pero llegamos a acuerdos con los que defienden, con los que respetan los valores constitucionales. Llegamos a acuerdos con aquellos que pensando distinto comparten valores. No podemos llegar a acuerdos con los separatistas, no podemos llegar a acuerdos con los nacionalistas. Eso es lo que hizo el Partido Socialista y así está, y eso es lo que ha hecho el Partido Popular mimetizando el discurso nacionalista en algunas comunidades. Así que creo que después de 40 años hay una alternativa constitucionalista. Cada minuto que pase Sánchez de la Moncloa, en el fondo, los españoles conocerán a Sánchez. Y nosotros somos los arquitectos de los puentes, somos los que construimos puentes donde no los hay, somos los que creamos espacios comunes entre los que pensamos distintos, somos los que no tememos a dialogar con gente que piensa diferente. ¿Y qué pasa con Vox? Bueno, pues que Vox llenaba el pasado jueves la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Más de 2.000 personas, multitud de colas, la verdad, una gran capacidad de convocatoria. Como viene siendo habitual, hubo disturbios por el intento de boicot de algunos grupos radicales que volcaron contenedores y mobiliario urbano, motivando la intervención de la Policía Nacional que detenía a seis personas. Santiago Abascal rechazaba el cordón sanitario dictado contra su partido, directamente, según dijo por Macron, desde el Elysio, a quien tildó de gallo francés. Un sanitario invocado por un francés de nacionalidad española, pero que juró como primer ministro lealtad a la nación francesa. Y, no, no, es que no es solo cosa de él, es que a ese cordón sanitario se ha sumado el presidente de la Asunta de Galicia, diciendo cuáles tenían que ser los pactos en Andalucía. Es que a ese cordón sanitario se ha sumado también algún portavoz del PP, del País Vasco, que el otro día decía a sus compañeros andaluces, que no había que pactar con la extrema derecha de Vox. Y en la misma entrevista, en la misma, decía que había que tender una mano al Partido Nacionalista Vasco. El mismo portavoz que había dicho que había que contar con Bildu, con Bildu, para el futuro de la sociedad vasca. Que ellos elijan sus alianzas. Nosotros elegimos una alianza con los españoles. Y ese cordón sanitario, dictado directamente por Macron, con todo el descaro, desde el Palacio del Elíseo. Bueno, ya Podemos lo dejamos para después, que tiene crisis propia, que tendremos ocasión de analizar. Pero, Alfredo, una vez más es lamentable que se tenga que denunciar el cordón sanitario, que tengamos que ver disturbios, intervención de la policía, porque la izquierda ha visto en Vox la extrema derecha, o una amenaza que trata de no asumir por su legalidad en las urnas, sino de combatir en la calle. Yo siempre he dicho, Javier, que condeno cualquier acto violento, venga donde venga. El problema que tenemos en España es que muchas prensas condenan solo los que hay de la derecha, y no condenan los de la izquierda. Es decir, en este caso, es un acto democrático ilegal, que un partido constitucionalista convoca y que la gente, como no está a favor o no piensa igual, la reviento la calle quemando contenedores, quemando coches, como hubo, y seis detenidos, como tú bien has dicho. ¿Por qué motivo seguimos alentando a la gente desde dentro? Es decir, ¿por qué siguen habiendo políticos que, si no conmugas como yo, en lugar de crear paz social, lo que buscas es que haya más distensión en la calle? ¿Que buscas que haya más conflicto en la calle? Porque yo siempre digo que hay un problema en los políticos cuando los que son responsables de apagar los fuegos y, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, buscar la paz política y paz social, alientan a esta gente a que haya tumultos, agravías, todo esto en la calle, yo creo que algo está mal. Algo está mal y había que obrar primeramente contra ellos, primero dentro del Congreso y luego fuera del Congreso. Pero como siempre, Javier, en este país, se miran primero las siglas de su partido o su ombligo antes que levantar la cabeza y mirar al resto de españoles, ese es el problema que tenemos. Si hiciesen todos los partidos políticos eso, a lo mejor nos cantaba de otra forma. Has puesto primero al señor Pedro Sánchez. Me hace mucha gracia porque yo lo oí ayer y yo decía, ¿pero esto no está en España? O sea, ¿pero realmente lo que está diciendo se lo cree o es que lo dice para que lo escuchen y que da tan a gusto? Yo no sé, no entiendo. Cuando fue él el primero que mintió en sede parlamentaria a los diputados y a todos los españoles, convocaba una moción de censura para convocar elecciones. Primera mentira. El señor Casado le dijo hace unos días que le puso a bajar de un burro, le puso a mentiroso de vuelta y media y además de cabeza le contó todas las mentiras que ha estado diciendo. Y le da igual, él sigue en su película, en su mundo, y sigue diciendo lo que da la gana. Como decía él, es la moderación y el sentido común. El sentido común que es el menos común de los sentidos. ¿Realmente piensa que somos tontos los españoles o cómo es? Entonces, te quiero decir, hay veces que, como decía Javier o decíamos, la crispación de la gente, el hartazo de la gente con los partidos políticos normales es tal que están yendo a Vox sin hacer nada, simplemente porque ya están tan hasta el moño que es lo que están haciendo. Por eso le decía antes a Miguel Ángel, que ojalá no sea tarde. Porque estos mensajes, yo creo, que en vez de ayudar a levantar a España, Javier, yo creo que lo que hacen es crispar más, enervar más a la gente, que la gente cada vez esté más harta del sentir político y de que a lo mejor haya que hacer, yo qué sé, como decimos a los policías, porque nos ponen a bajar de un burro cuando nos equivocamos, pero hacemos una oposición que pasamos entre 50.000 o 70.000 opositores para ocupar mil plazas. A lo mejor al político había que hacer igual. He comentado antes que va a haber problemas para hacer listas, y es verdad. ¿Y por qué están tan anotados en sacar las listas? Porque habrá que haber muchas sorpresas. Uno que estaba en un lado va a estar en otro, otro que va a estar en otro va a estar en otro, y ahora se van a querer colocar con los partidos emergentes gente que ha estado en otros partidos y que lo que busca simplemente es no el bien de sus ciudadanos, sino su propio bien, su colocación o su estatus. Y comentaba ayer con unos amigos cuando venía del campo, la señora Carmena. O sea, ¿esto es lo político lo normal? Es decir, si gano me quedo y si pierdo me voy a mi casa. O sea, pero señora, si lo que hay que hacer en política es hacer una buena oposición para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, en ese caso del Ayuntamiento de Madrid. Y sin embargo, si no gano me voy. Mira, yo creo que ya digo que... Yo siempre digo que duraría de política un cuarto de hora, Javier, porque no sé si es que veo las cosas de otra forma, o es que soy muy tonto o muy poco listo, pero yo veo el sentir de la calle, veo lo que la gente dice en comisaría, veo lo que la gente comenta en la calle cuando vas de uniforme, y hay muchas veces que digo que pienso, no sé si es que piensan que somos tontos, o realmente lo somos, y no llegamos a ese nivel de inteligencia. Bueno, yo creo que todo esto es el resultado de la situación que se puede vivir. La situación política, no solamente nacional, sino mundial, es el resultado de la crisis. Quiero decir, ha sido tan formidable el cambio que ha suscitado la profundísima crisis económica que hemos tenido, y que afortunadamente no ha terminado, por ahora, espero que sea así siempre, que no ha terminado un enfrentamiento de verdad, un enfrentamiento con guerras, con enfrentamientos tal, que ha trastocado profundamente, digamos un poco, los fundamentos de la política a nivel mundial, yo creo. Nosotros hemos pasado de un parlamento que tenía dos grandes partidos, y los periféricos, es decir, los nacionalistas, que gobernaban o incidían, mejor dicho, en la gobernanza de este país de una manera muy profunda, a un parlamento que probablemente tengamos, en las próximas elecciones que haya, cuando las convoque el señor Sánchez, Sánchez de seis partidos. ¿Habes piezas que las convocadas? Sí, yo creo que alguna de las convocará, o que nos ha mentido normalmente, las convocará, pero seis partidos, es decir, lo que la izquierda llama a las derechas, y lo que en este momento con la crisis de Podemos, se puede dar que haya dos listas de Podemos, las izquierdas, que se convertirán también en tres partidos. Entonces, gestionar el cambio de era, y gestionar el que surja algo nuevo, sin todavía haberse muerto lo antiguo, y esas cosas, es muy complicado. Es verdad que es absolutamente indecente que le monten lo que le montan a Vox, a un partido que por ahora no ha traspasado la línea de la inconstitucionalidad, como otros muchos partidos, por ejemplo, los independentistas catalanes, que le monten los pollos que le montan cada vez que va a hacer un acto político en cualquiera de las ciudades españolas. Y por último, a mí me llena de profunda satisfacción, que es sorprendente, pero es así desgraciadamente en este país, y me suena raro oír al presidente de gobierno o al secretario general del Partido Socialista gritar viva España. Es decir, me quedo... ¿No ha gritado? Bueno, sí, pero lo ha dicho, sí, pero lo ha dicho, cosa que yo no lo había... Pero le caña al Pepe luego. Bueno, pero por lo menos es la primera... Digamos, un poco lo utilices por problema. Aunque sea irónico, aunque sea... Sí, suena raro, pero suena tremendamente raro. Por eso no le queda bien, o sea, no se lo cree. Mira... Estuvo un rato arrascándose después cuando ya lo decía. Yo pensaba que era... Seguro es por eso, sí, como sois, como sois. Mira, has dado... Fíjate, has dado en dos claves, Javier... O sea, Alfredo, perdón. Has dado en dos claves. Por un lado, has dicho la recolocación de los políticos que estaban en otras formaciones políticas. Totalmente de acuerdo. O sea, es decir, mira, yo cuando veo en determinadas formaciones políticas que veo a excompañeros o a otros políticos que pertenecían a UPyD y de repente los ves en Ciudadanos... Claro, yo les miro y digo, pues otros son unos jetas. O sea, es decir, vosotros... Es que no es una cuestión de ideales. Por eso digo, una cosa es que dentro de tu partido critiques que no estás haciendo bien las cosas para mejorarlo y evidentemente defender esos ideales. Y hay que hacerlo donde hay que hacerlo. Tienes congresos, tienes convenciones, y ahí es donde tienes que actuar. Y evidentemente rectificar los errores del pasado. Pero decir, no, me veo a otra formación porque soy nuevo. O sea, claro, yo cuando veo Podemos y veo que todos venían de Izquierda Unida, digo, ¿pero dónde van los golfos estos? Digo, si son todos de Izquierda Unida. Veo Ciudadanos y todos venían de UPyD. Otros se vinieron del Partido Popular y otros del Partido Socialista. Digo, ¿pero de qué estáis hablando? Digo, vosotros sois unos caras. Que lo que queréis ir viviendo, al final, es seguir viviendo de lo público, ejerciendo la política. Y siendo lícita la política, evidentemente, en esto también tienes que demostrar y tener un señoría. Mira, yo con Carmena no me une absolutamente nada, pero nada. Pero evidentemente tiene una profesión. O sea, es decir, el día de mañana se dedicará a lo que se dedique o se jubilará ya. Y yo creo que eso es importante y hay que saber ponerlo en valor. Es decir, oye, mira, cuando tú no estés ejerciendo tus labores políticas, porque esto es temporal, evidentemente tú te tienes que apartar e ir a otro sitio. Si no, ahora ya, como no me quieren aquí o porque no voy a repetir o porque no voy a ser... No, cambio de ideales y me cambio de otro partido. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, esto me parece que no es serio. Yo creo que nos quita credibilidad al resto de partidos políticos. Por eso siempre he sido muy crítico con estas nuevas formaciones y en estas nuevas ideas. Digo, pero ¿qué sois? O sea, por eso digo que son una copia. Digo, son una copia, pero además de las malas, porque no habéis estado aquí y evidentemente al no estar aquí, pues ahora intentáis cargaros el sueldo de otra manera. Y esa es una clave. Y por otro lado, el enfrentamiento. Y tienes razón. Es decir, yo, mira, escucho a los de Podemos cuando estaban hablando de la ley de memoria histórica y demás. Por eso les molesta tanto que hablemos de Concordia desde el Partido Popular. Cuando decimos que lo que hay que poner en valor es lo que nos une, no lo que nos separa, pues nos machacan porque si somos fascistas no dejamos de ser fascistas. Digo, mira, yo que nací en el 76, digo, mira, yo no soy nada fascista. O sea, es decir, es que estás hablando de otro mundo. Digo, lo que sí pongo en valor es, por lo que siempre alguna vez he señalado aquí, el abrazo que se dieron mis abuelos, cada uno luchando en un bando, ¿no? Y como lo hicieron mis abuelos, que era el ejemplo de la calle, que era el ejemplo del pueblo, esa era la realidad, no las grandes élites, sino esa era la calle, digo, eso es lo que yo tengo que poner en valor. Y es mi obligación como político en este caso, y si no fuese político como ciudadano de a pie, poner eso en valor. Que es lo que además me demandan mis amigos, que son los de la calle, que no forman parte de la política, sino que ellos te llegan y dicen, Miguel, dejaros de rollo, si nosotros lo que queremos es tener trabajo, el poder salir, que tengamos el bolsillo lleno para poder consumir, poder comprarnos una casa, poder comprarnos un coche, y es mucho más sencillo de lo que vosotros os estéis buscando, o ese enfrentamiento que se ve en las tertulias, o que se ve... Lo que pasa es que es verdad, que al final tienes la sensación de que hay determinadas formaciones que viven de ese enfrentamiento. Por eso, fíjate, a mí una de las cosas que me ha ilusionado de Pablo, justamente, no se centra en la crítica a los demás, se centra en las cosas que va a hacer. Entonces, dice, y yo como vengo de la empresa privada, siempre he sido defensor, que cuando tú quieres vender algo, cuando tú quieres ser bueno en algo, lo que tienes que vender es tu producto, no criticar a los de los demás, digo, este mensaje al final va a calar en la sociedad española, por eso no tengo miedo a que sea tarde, o sea, es decir, al contrario, digo, es lo único que veo desde un punto de vista positivo, yo veo a los machos alfa de diferentes formaciones políticas que al final, parece que hablan criticando al Partido Popular, y decir, no, 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 si aquí es decir, tú qué propones para mejorar, tú qué propones, dice, porque si escuchas a Naranjito, como dices tú, dice, yo soy la solución, ¿cómo que tú eres la solución? Si España estaba antes de llegar tú y España va a seguir después de estar tú, la Catedral de Burgos estaba antes de llegar tú y va a seguir estando después que estés tú, o sea, no me hacen falta nuevos arquitectos, o sea, entonces, es decir, estamos hablando de decir, oye, mira, tú qué propones en este momento puntual que te ha tocado vivir y que evidentemente que vas a ofrecer los diferentes mensajes de otros líderes que al final se venden ellos el autobombo hasta que se enfrentan pues como ha sucedido en Podemos, ¿no? Y esa es la parte que por eso digo que creo que ha sido la clave, en las dos, o sea, es decir, el que quiere seguir viviendo y en esa confrontación, yo siempre huyo de ese enfrentamiento, creo que no suma absolutamente nada, que evidentemente como formación política tengo una obligación y en estos momentos me está cayendo sobre mis hombros en un municipio concreto, pasado mañana no sé si tendré otras responsabilidades o no, volveré a mi ámbito privado, lógicamente, a ejercer mis funciones como estáis haciendo vosotros en vuestra profesión. Bueno, yo como Miguel Ángel defiende tanto al Partido Popular yo intentaré defender a otros partidos, ¿no? para que haya un poco de equilibrio. Pues parece razonable que siendo del Partido Popular es que... Obviamente, no, 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 si no lo culpo, todo lo contrario. Si no me imagino que cambiaría de partido. Reclamaría si no lo hiciera, está clarísimo, pero ya que estamos cuatro aquí pues es lo que hay. A ver, nuestro presidente Pedro Sánchez sigue sembrado, la verdad, y eso que es un solo un pequeño corte de su discurso, pero ha dicho, entre comillos, igualdad entre españoles, ¿no? Para ser patriota y para ser un país y resulta que lo dice el que privilegia a los independentistas xenófobos, al que nos dijo a nosotros bestias y que teníamos un problema genético y tal, pues él lo privilegia precisamente para tener un apoyo, ¿no? Ese es el que defiende la igualdad entre los españoles. Y también dice la derecha decadente y resulta que es la que gana en Andalucía hoy. Y la decadencia precisamente, por lo menos política y electoral, está viniendo precisamente por la izquierda en todo su espectro, estoy hablando desde Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista. Entonces, sigue sembrado, igual que cuando decía lo de Bolsonaro y todos estos, ¿no? Yo a diferencia de Miguel Ángel sí respeto a la gente que hoy está en un partido y mañana está en otro y lo digo con conocimiento de causa. una persona que antes estaba en el Partido Popular y decide votar a Ciudadanos o a Vox o ser parte de cualquiera de esos dos partidos no le veo ninguna crítica porque nadie está 100% a favor de lo que su partido dice. Me imagino que tú Miguel Ángel también en algún momento cuando el Partido Popular dice algo tú puedes no estar de acuerdo con eso y sin embargo pues para la siguiente legislatura dice oye, pero fíjate yo creo que ahora sí me siento más identificado con Vox o con Ciudadanos y te cambias, ¿no? Otra cosa es que no, 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 no estoy hablando de un político que se cambia de... O sea, te hablo de decir oye, es que veo de verdad, o sea, es que cuando palpa auténticos jetas que han estado hasta en tres formaciones políticas o Marín que lo tienes en Andalucía y dice bueno y el siguiente cual o sea, al final está criticando a Vox y terminará en Vox Claro, pero si yo hubiese estado en el Partido Popular como político cuando estaba la aplicación del 155 por parte de Rajoy por ejemplo yo me hubiese planteado cambiarme de partido y no pasa nada o si hubiese estado cuando estaba Aznar que le cedió la educación a los independentistas yo también me hubiese cambiado de partido quiero decir eso yo de verdad lo respeto y siempre y cuando no te cambies de el PPE a Izquierda Unida y digo bueno aquí ya me imagino que ya es otra cosa Bueno, hay un caso Jorge Bestringe que le pasó casi 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 todo el espectro y le ha dado la vuelta por debajo en los extremos casi que es peor Ahora, viendo los cortes de los... yo siempre hablo intento hablar desde mi profesión despojándome de mis prejuicios ideológicos o emocionales incluso pero viendo hablando los cortes viendo como habló Pedro Sánchez Ciudadanos con Albert Rivera habló Pablo Casado y habló Vox con Santiago Abascal yo con los nombres estoy hoy madre mía yo creo que el PP sigue teniendo un problema porque veo a a Santiago Abascal y su discurso es cien mil veces más emocional que el de todavía Pablo Casado no quiero ni hablar de Rajoy pero las reacciones del público el tema con que lo habla pero el te digo el componente emocional yo creo que va a tener un gran problema Pablo Casado para poder conquistar a esa parte digo de 0 a 10 de 6 a 10 va a tener un gran problema para hacerlo Ciudadanos en este caso que sería la otra parte que tiene el problema del Partido Socialista va en velocidad crucero ellos con tal de no cambiar yo creo que van ya ya están ubicados en su sitio no tienen ningún problema dos cositas tienes razón es decir el mensaje bueno primeramente el mensaje de Vox es mucho más fácil es decir Abascal a mí me parece que es no se puede comparar a Casado es decir Casado tiene un discurso político mucho más intenso mucho más profundo y de mucho mayor nivel que el Abascal pero eso implica que te voten sí eso es verdad pero primero Vox está de moda porque le estamos haciendo todo el mundo la campaña pero si se la está haciendo hasta la sexta es decir todos los medios de comunicación todos los partidos políticos le pasó a Podemos hace cuatro años exactamente a ver si aguanta el tirón y a ver si aguanta el convertirse realmente lo que tú decías antes en un partido estatal es decir cuando tenga que repartir tantos cargos como los que tiene y luego volviendo a un tema que comentabas tú es verdad y que yo creo que estoy con Miguel Ángel es verdad que el ejercicio del poder es muy goloso es muy atractivo tremendo pero del poder a cualquier nivel es decir en el momento en que tú no digo porque sean potencialmente corruptos sino porque el ejercicio del poder cuando tú puedes facilitar la vida a tu entorno cuando tú puedes ayudar a tu gente a cualquier nivel es muy atractivo lo que Miguel Ángel y yo estoy de acuerdo con él lo que parece sorprendente es que y en este país se da no muy frecuentemente pero se da es la profesionalización del poder es decir que tú saltas de un partido a otro porque de pronto dejas de ejercer ese poder y te vas a otro que tienes posibilidad de llegar a un cargo a un carguito el que sea entonces eso de verdad los cargos que había en UPID que de repente pasan a Ciudadanos claro yo no sé si UPID que si no me equivoco venía del Partido Socialista Ciudadanos sale socialdemócrata de repente se vuelven liberales y dice pero bueno es que estamos locos o qué o sea es decir tienes una crisis de identidad profunda o sea es decir yo creo que tienes que tener claro lo que eres en esta vida y luego a partir de ahí pues evidentemente como decía que si dice no creo en algunas ocasiones con mi propia fe como para creer en otras o sea yo creo que evidentemente hay que tener hay que tener la suficiente valentía la suficiente capacidad de decir en esta vida de decir oye mira tienes razón en que hay determinadas cosas puntuales que a lo mejor no estás de acuerdo con lo que está haciendo tu partido no puedes estar de acuerdo con el 100% no somos máquinas o sea eso es lógico pero sí que te une a lo mejor un 80% un 90% y el otro 10% dentro de tu propia institución interna existen convenciones existen congresos para poder evidentemente poner en valor esa serie de otras otra serie de cuestiones y una cosa siempre te deja el hablar no es malo lo que dice ha dicho carguito ¿sabes lo que sabes el dicho en castilla si quieres saber cómo es carlitos dale un carguito pues así es o sea viene que ni pintado vamos yo creo en lo que decía Miguel Ángeles yo creo que en este país de lo único que no sé o sea tú puedes cambiar de voto de cargos más complicados aquí lo único que no se cambia en este país es de equipo de fútbol es decir el equipo de fútbol te acompaña casi desde que naces hasta que mueres pero es lógico que en un momento determinado tú sientas la necesidad de expresar tus vínculos políticos o tu representación política en otro partido votando a otro partido pero los saltos de ejercicio por los saltos de los cambios o sea los saltos de los representantes políticos es un poco más discutible yo estoy con Miguel Ángeles bueno hemos estado escuchando declaraciones políticas que lo que buscan al final pues lógicamente es el voto como ahora no tenemos otra manera de medir el voto bueno pues buscamos los sondeos las encuestas hoy el diario El Español publica una extrapolación a partir de sondeos en el Congreso si se extrapola al Senado que es lo que ocurriría y saca varias conclusiones que el PP perdería la mayoría que tiene en el Senado a causa de la división de la derecha y el control sería para Pedro Sánchez y sus socios entrarían Ciudadanos y Vox el PSOE duplicaría como ustedes saben y ven en ese gráfico el Senado tiene 266 escaños de los que 208 se escogen en las urnas bueno el PP tiene actualmente 130 de los electos además de otros 20 senadores de designación autonómica bueno pues dice este estudio del Español que bajaría a 61 el PSOE duplicaría de 43 a 86 Podemos pasaría de 16 a 14 Esquerra tendría 11 el PNV 5 el PDK 2 Ciudadanos de 0 entraría con 20 y Vox de 0 entraría con 8 ¿qué pasa con esto? bueno pues que el centro derecha sumaría 89 muy lejos de la mayoría absoluta que estaría establecida en 104 Siempre decimos lo mismo de los sondeos y de las extrapolaciones bueno hay que fiarse en lo que hay que fiarse si vale para algo como tendencia no sé qué os parece Yo mi banderita no la he traído pero hay que cambiar la ley electoral para que esto sea un reflejo exacto de lo que la sociedad tiene y en ese caso no hay discusión es lo que la sociedad dice de todas formas hay que ver qué pinta el Senado y qué pintará en el futuro o sea que no sé si eso será relevante o no puede ser un apoyo moral pero en realidad Bueno no hacerles para ello porque teniendo en cuenta que el Senado es la institución en la que actualmente hay mayoría absoluta del PP pues para ver de qué manera podrían cambiar Claro pero fíjate que eso no es un reflejo de la sociedad porque el PP no tiene mayoría absoluta y aunque tú seas del PP Miguel Ángel creo que estarás de acuerdo en que la democracia tiene que prevalecer sobre una ley que no es justa entonces yo estaría sencillamente porque fuese la realidad que trabajaré yo para que la gente vote por mi partido en tal caso y conversarles para que eso cambie Pero fijaros Javier yo he preguntado esta mañana a raíz de la encuesta a dos amigos profesores en la Universidad de Ciencias Políticas me ha dicho que eso es imposible hacer La estimación Cabal Es imposible hacerla porque son circuncripciones diferentes y había que hacerla evidentemente a nivel regional o a nivel comunidad y no a nivel general por tanto sería imposible hacerla Así que a partir de dos técnicos que son los que opinan los que dicen lo que hay si dicen que no se puede hacer Pues ya lo has dicho todo Efectivamente Yo estando de acuerdo que yo creo que es que es imposible hacerlo Sí que es verdad que sí que me gusta ser consciente de una realidad que al final esa fragmentación del voto de derechas puede pasar factura y eso hay que ser conscientes Por eso si recordáis las palabras de Pablo Casado dice si queréis que gobierne el Partido Popular hay que votar al Partido Popular Claro, o sea dejémonos de rollos y de tonterías y que luego digan y que luego Ciudadanos le va a apoyar al PP ¿la apoyará o no? Si Vox le va a apoyar o no le va a apoyar ¿la apoyará o no? Claro Es decir oye si quieres de verdad que gobierne el Partido Popular dejémonos de para acá o para allá no nos andemos con tonterías y votad evidentemente al original y esa que esa parte sin ser técnica sí que me atrevo a decirla que evidentemente la fragmentación puede ser al final te puede restar en determinadas organizaciones porque todo el mundo habla y dice ¿se va a trasvasar o va a ser una fotocopia lo que ha pasado en Andalucía en otros sitios? ¿Puede ser o no? Es un hecho yo creo absolutamente irreversible Javier o sea y Miguel Ángel es un hecho irreversible y yo no sé si este hecho irreversible es una forma de decir que somos una sociedad una sociedad democrática digamos una sociedad que después de 40 años de democracia somos una sociedad más madura y tú como analista el otro Javier este somos más maduros teniendo una fragmentación en el Parlamento yo muchas veces me lo pregunto es decir en países como Holanda que es el corazón de Europa o incluso Italia que ha vivido toda la vida con una fragmentación y su carácter es así yo no sé cómo lo vamos a asumir lo vamos a asumir nosotros con nuestro carácter pero eso es un ejemplo o sea es el resultado de un proceso de maduración me pregunto yo mismo aparte de un proceso de maduración es un resultado política me refiero de instrumentos y de herramientas antes un músico si quería ser conocido tenía que firmar con una discográfica la discográfica tenía que invertirle dinero y había los que la discográfica quería los que salían llegaron las redes sociales y ahora todo el mundo puede ser músico ahora hay mucha gente que sale en las redes y llega a ser mucho más famoso que el que la discográfica quería y eso es lo que pasa también con los partidos políticos antes para tener un partido político y triunfar y salir electo tenías que tener un aparato bestial en todo pueblo una casa del partido socialista una casa del partido popular ahora con un twitter que es gratuito y una cierta creatividad y un buen mensaje puedes hacer cosas increíbles y puedes llegar al corazón de la gente entonces la competitividad es mayor eso no tiene que ser un problema yo tuve la oportunidad o la oportunidad de trabajar en esto en política en Suiza y viví allí y allí hay una fragmentación grande y claro tienen un proceso de madurez de esa fragmentación que es lo que deberá suceder en España de ciertos años para que nos acostumbremos a pactar porque fíjate que en Suiza incluso el presidente se va turnando y los ministros el presidente se va turnando de un partido y sus ministros son de todos los demás partidos bueno para que nos compartamos con Suiza nos faltan bueno porque no nosotros somos tan buenos como ellos o mejores lo importante es llevarlo a cabo un país en el que nadie conoce el nombre de sus políticos porque son absolutos funcionarios de novedades mediáticas como las que tenemos aquí pero bueno hablando de panorama político sin lugar a dudas uno de los protagonistas del día es la crisis en Podemos después de que Íñigo Errejón devolviese su acta de diputado pequeña pausa y nos contamos hay que atravesar el río tierra montaña hasta con mi mamá abrazarla y besarla entregarle al niño después de ocho meses largo para ella es duro haber dejado a mi sobrino y han tenido un 30 días 28 días caminando pidiendo cola pasando travesía el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca en la parte de la entrada de Ecuador aquí estoy con la bendición de Dios y cuando de repente sale el frío ay pero va que grito ay mi príncipe mi cosita pericidora eres su mamá yo había días que no podía mandarme al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno o sea estoy con mi hijo pero pasando la necesidad de los dos se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos llegan ustedes a fin de mes tienen algún problema económico que les plantee dificultades si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales podrás saber quién para qué cómo y hasta cuándo se utilizan solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro pedir que se rectifiquen o que se supriman y oponerte a que se usen para acciones comerciales como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra de dónde ha salido bien por los precavidos pero qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal!